¡Suscríbete al canal! 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 Son las tazas y este va a ser el del bebé Como que no, ¿verdad? Miren, un changuito, de este también me había salido uno Pero a este le falta una mano Esta, que Supongo que es de este set No sé de esto que será A lo mejor este es como para el azúcar, supongo Que vienen, es como que Tres piezas, así en rosa O vienen De estos vasos transparentes, vienen varios Voy a sacar aquí, ya vi que vienen varios Son vasos Transparentes, viene una copa Viene otro vasito transparente Y otro más, y otro más Vienen varios de esos Unos lentes De aviador en rojo Una carne Vamos a ponerla aquí, que se cocine Esta bolita no sé qué es En otro video también me salió Otra bolita de esas y no sé qué son Viene una, esa es la taza de esta Vamos a quitar esa, porque esa es la taza de esa Vean, la taza para el café Con su platito Y unas uvas moradas Estas sí son moradas Otra tacita blanca Es como la tapita de algo No sé Sí, no sé si la sale, pero ahí lo pongo Una botellita Un helado Y ese es en Como color violeta Ah, aquí está otro Son dos de esos Ay, qué padre Eso, vinieron dos Dos iguales El otro de este Este es como que el set de este Esto no sé qué es Pero así a lo mejor Esto tampoco sé qué es ¿Qué dice? A ver, dice algo Oh, es medicina No sé si alcancen a ver Pero dice medicina Dicen merecen Supone que es medicina Viene otro refresco Y este es de manzana Vean, viene uno de naranja Y uno de manzana Y vienen dos Dos tacitas más de esas Viene Otro vasito amarillo Viene otra Otro platito chiquito Un pan Y otra Esa es para la taza blanca Ay, qué bonito Y esto No sé qué es esto ¿Será la tapa de aquí? Ah, sí, vean Esa es la tapa de este Ay, qué bonito Eso me gustó Una manzana Una langosta Vamos a poner langosta A cocinar también Si conocen mis videos Díganme ¿Quién se va a comer esa langosta? ¿A quién le gusta la langosta? Y viene también Esto para hacer hamburguesas La carne de hamburguesas Y una copita Un salero Una brocha Un jabón Este dice Reservaciones Ay, vean Y luego vienen aquí Todos los nombres Y la hora Y para cuántas personas Qué bonito este Es como para cuando van Así como que vayan A ir a comer Y ahí está toda la información Esta que suena De bebidas Un plato de comida Para cuando hacen la carne Y luego ya la sirven Vamos a ponerla aquí En un plato Otra tacita Y... Oh, este viene todo dañado Aguácala Vamos a quitar este de acá Un... Una... ¿Qué es esto? Como una... ¿Colsea? Creo que es de las Maxis Y vienen un montón de utensilios Y un cabello Espero que sea de Barbie Y no de una persona Este... Ok, ahí está Entonces si vienen Este... Diferentes cucharas Tenedores Eh... Y pues son en diferentes colores Así como esto Hay blancos Hay amarillos Hay plateados Así como lo hay En las diferentes Este... Este... Ahí está Pero sí Eso fue lo que nos salió En esta última bolsita Definitivamente Mi favorito en esto Fue el set así Para la carne asada Este hubiera sido Pero está bastante complicado Para usar Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Ah, también me encantó este Y a veces se me olvidaba Esta pieza está genial Como para el café lechero Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito